Vale Vamos a ver Que esta en directo Que esta en directo Que esta en directo O lo de verdad Que esta en directo O lo de verdad Que esta en directo Vale Vamos a descargar El Lunchart Este de mierda Termine crack Ya lo he buscado Hice como es Vamos a ver Vamos a traducir al español Descargamos Para Para nada Para Winnie Ok Lo tenemos ahí A ver que no nos metamos un puto video De mierda Que es lo mas seguro Vale Vale No se cuanto Continua Aceptamos Todo listo por instalar Desde la instalación Se realizará Con estos parámetros Perpeta de instalación Atap Activa Activa O no 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 la vamos a borrar A ver A ver Nos vamos a Tengo que poner bien Aquí Que esto es Muy tremendo Pero no Pero no Pongo Un default Laying A ver Si Vamos a meter Aquí Hay un Laying Vamos a meter Una Mini Trap Nos Otro Si Trap vale ahora sí chavales o valería si no recuerdo más era aquí no hay alguno que otro bueno la más nueva de la 19 19 19 4 9 4 vale vamos a enseñarlo todo como paso bueno esto es una mierda esto de todas formas vale esta es la característica es la dinámica es la empata no sé qué muy bien esto no me cuadra este un 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 otro un 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 que dice Que dice esto Vale, se me va a dar carajo Vamos a poner A ver, para que este recurso Esto que es contraste es alto Vamos a ponerlo Total Uh Vale, música Un poquito Volumen general Vale, control Opción de ratón Esto va bien Tecla Caminar Verte Youtube, no Vamos a hacer ahora una nueva Que va a ser Lo vamos a crear Este va a ser The Twitch Más supervivencia extremo Creativo Supervivencia Normal Difícil Fácil Normal Vamos a empezar Normal Vamos a empezar Ya tampoco Yo un montón Pero Tu sabes Los trucos no valen A ver si carga esto No 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 Ni Creo que No 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 Cabe tengo aquí mi concha un micro lo que pone aquí voltea y vamos de nuevo no pero en el el y y y y y y y y El primero vamos a hacer gole de madera, tú sabes mi colega Un poco de madera, para poder hacer un pico, una pala, una pala la vamos a sellar, y el pico también Esto puedo cogerlo, porque después nos vamos por el que lado, o podemos, tú sabes podemos, estar ahí plantando mierda de este, pero no está tan guapa, son animos caritos, mira que es tu vida, una cogeva, una para allá, Llega mañana, a ver 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 Vamos a ver Llega mañana, a ver Llega mañana Llega mañana, a ver Llega mañana, a ver Llega mañana, a ver Llega mañana, a ver Llega mañana Llega mañana Llega mañana Llega, a ver Llega mañana Llega mañana, a ver Llega mañana, a ver A ver Llega mañana Llega mañana, a ver 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 por si acaso, por si acaso vamos a dejarlo, y esto, y ahora lo hacemos bien, vamos a hacer palitos, y todo irá para que, porque no tengo nada, carboncito por aqui, esto por aqui, y ya tenemos el horno, vamos a meter en el horno, el pollo, y creo que era esto, uuuh, esto no creo que este no es, vamos a hacer la vuelta, un poco, si me meto este, ah este si, o bueno, tenemos luz, señores, ostia ahora no puedo abrir, vamos por cubo, vamos a picar ahi como un condenado, a ver que nos encontramos, ahi nos encontramos un poquito de hierro, seria lo suyo, ostia hierro una cosa, no se, un pico, uno o dos, verdad, aqui me voy a pegar picando, como menos todo, parte y hay que picar y me así, esto, spawnando esto mas, están aquí, adonde voy a pegar este vídeo, más, la verdad, es que me venía, no me veo muy ganha, espera vale, 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 vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bruto Y aquí no se mete ni el tatú, se supone que hay una persona mentira, ni nadie. Le damos la bienvenida a la sala dice. Vale, ya te meto algo yo con esto. Te hago yo un pico. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. A ver, vamos a probar la caña de azúcar allí. Vamos a probar la caña de azúcar. Vamos a probar la caña. Vamos a probar la caña. Vamos a probar la caña de azúcar. 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 Vamos a probar la caña. Vamos a probar la caña de azúcar. 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 A ver si tío No hay oreja tio No mas no son mi no van por el agua Ole 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 de verdad Claro que si hola no dame algo y estos árboles son los buenos esta es la casa de árboles oh hostia creo que lo hemos encontrado lo hemos encontrado lo hemos encontrado vamos a ver vamos a ver vamos a ver por qué no 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 la fabricación Vamos a coer, vamos a hacer un horno, un horno que siempre me cojo la mitad del carbón. Vamos a poner aquí el carbón, una chuletita ahí y luego ponemos, luego ponemos el otro y ahora, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo nosotros, vamos a ponerlo en el peso, esto es tan solo. hola de verdad que tu ira a ver tu porque te encapuchas eso lo vamos a dejar otro video a ver si salgo delante de aqui si no puedo visitar no voy a decir una mierda vamos a ver yo que las armas llevado es matarme la verdad y aqui que no podemos ser un casco no ni un casco o unas botas pues mira para caerme ya tenemos aqui un poquito vamos a ver vamos a ver vamos a ver aqui yo lo escribo repito que ya no funciona en el otro lado a ver no me va no me va a ver no se puede poner no se puede poner a se ocultan a ver aqui claro bueno pues vamos que vamos a hacer lo que vamos a ver en la lo que 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 voy a ver yo tenía una casa de esta, de seta. Esto va guapísimo, no lo ve tanto a grabar. Ahora una haraca se llené. en la tarde oye No me van a zumbar, no me van a zumbar Vamos a ganarse un camino Vamos a ganarse un caminito para allá No me caiga yo, no sé si no me empuja la araña No vuelvo Mira donde esta Hay un creep Está por aquí Vámonos para arriba señor Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Bueno ya que no empezaron Corosh Para arriba Oeli Oeli Sos Oeli La reviento, tío, la puta La reviento, pero Mira Mira, vamos a soltar No, en verdad lo suyo sería una arañita de eso ¿Sabes? No, 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 no No, 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 no en 1 a opción a la casa y yo yo te vamos a A ver, a ver, seguí el resto No me da cuenta A ver Es una ardea de eso Un golem y todo, un golo ahí de verdad Un cachero, un cachero Bueno, me da largo chavales Me da largo Mira que ya me cago en su muerte Esto que era, bueno, da igual Una cama, para mí No sé cuánta casa he hecho, no me voy Esto que es, alto horno Hola de verdad Voy a trabajar en mi casa La puta voy a Vale, po chavales Nueva ubicación Ya me quedo yo aquí definitivamente Vamos a bajar de aquí En esta casa No sério Y yo aquí no hacéis nadie Esto es... Hostia, esto es un gato ¿Tú es un gato? Bueno Hostia 22 en memoria Una ardea de aquí Bueno, ya está bien Pero que no tengo... Ah, bueno, tengo aquí Un gato Vete No hay ramo gacha Bien No hay ramo gacha Vamos a hacer un wuerty Vamos a hacer un vueltejito A ver, 6 de cuero con una homenaje A ver, 6 de cuero con una homenaje A ver, que va a poder Entonces en mi casa va a ser No va a ser ninguno de amor Ahora tendré que hacer por ahí Ahora llevo un poco la Esa es la casita Por aquí Mado menos Mado menos Por aquí Por ahí tengo los dos agujeros Una mina aquí y la otra ahí Tiro Tiro Vale, vamos Ahí vamos, vamos, vamos Vamos a hacer un vueltecito Un vueltecito Pero Un vueltejito Va a ser como un río Va a ser como un río A ver, vamos a hacer algo Va a ser como un río Mira Ya veo ahora Voy así hasta llegar a estar por lo menos aquí y aquí todo esto vaya a la vida esto es la puta mierda espero que va a ir claro, tendremos que hacer catarata, una pequeña cataratilla y bueno yo creo que voy a ir cortando ya porque son de una horita de vídeo ya está bien en el próximo vídeo seguimos con las cataratas estas ya me he hecho unas sietecitas a ver si me deja dormir, bueno me voy a dormir vamos a echar ahí el último cúmulo vamos a coger semillas vamos a coger semillas ahí a tope hasta que salga de noche por lo menos ahí yo también he acabado la capucha y todo y una horita jugando estas planas a ver que señores este deporte y nada ahorita poco vamos a ver que no me va a dar a dormir bueno pues señores nos vemos vamos a ver vamos a ver